Nos invitaron, quedaba una charla en la Cámara de la Construcción que cumplía 62 años y todos los años la Presidenta va a dar su discurso y fuimos invitados a participar. Al día siguiente el Ministro abría los sobres de una licitación importante para la provincia de Santa Fe por el orden de los 3.000 millones de pesos donde es todo el gas para el norte de la provincia donde afecta a un montón de municipios y comunas chiquitas y grandes y bueno, de la mano de Alejandro Ramos estuvo la posibilidad de conseguir casi 450 millones de pesos para municipios del sur que lógicamente tenemos el gas pero para ampliar red domiciliaria a cada uno de nuestros barrios, fundamentalmente en el caso de Puerto San Martín los barrios más alejados del centro de la ciudad que es el barrio San Sebastián los barrios nuevos como el barrio Néstor Kirchner en un loteo que estamos haciendo nosotros, un loteo social va a alcanzar también la posibilidad de ese convenio que hemos firmado ayer por el orden de los 45 millones de pesos así que, viste, cuando estás en el momento justo, en el lugar justo el horario justo, bueno, ayer estábamos en ese lugar y bueno, si ustedes de Puerto tienen algo, sí que nos vamos a tener tenemos todo el barrio San Sebastián todo el crecimiento hacia el oeste, no tiene gas así que, bueno, me metieron ahí, ahora tengo que armar todo lo que es el proyecto pero ya está lo que hay de la Nación de facilitarnos ese dinero para poder llevarle este servicio a los vecinos de nuestra ciudad Bueno, hoy comienza un trabajo importante con Litoral Gas para habilitar los proyectos que Litoral Gas nos diga con estos 45 millones para qué nos alcanza así que nosotros en menos de, o en 30 días por lo que se dijo, deberíamos estar con el llamado a licitación así que hay que trabajar fuertemente y obtener que Litoral sea también ágil para que nos dé el proyecto y nosotros armar los pliegos licitatorios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!